Estamos haciendo un casting hoy. Acción. Va subiendo. ¿Qué momia? ¿Esta mierda qué? El ascenso es un cortometraje que escribí el año pasado. Pues tenía como la inquietud de explorar un poco el tema de la muerte, pero no del punto de vista del que se muere, sino de los que nos quedamos. ¡Mierda! No, lo que me falta. Es una mujer salvaje que va contra la pared y va con todo. No sabemos para dónde va ella, pero sin embargo nos sentimos atraídos. Vive en la penumbra, vive en la completa oscuridad. Un personaje como Martín, que es un poco más, que tiene otro, otro, otra vida, ¿no? Le llama la atención ella. Ella. ¿De verdad quieres saber? Hace un momento traté... de cortarme las velas. La existencia es invaluable. La vida es muy breve. 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 Gracias por ver el video.